Caminaré en presencia del Señor Caminaré en presencia del Señor Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante Porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco Caminaré en presencia del Señor Caminaré en presencia del Señor Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor Tengan todos muy buenas tardes Buenas tardes Padre A quienes me acompañan aquí en la Santa Misa les pido por favor se sientan Para que escuchen cómodamente sentado las intenciones de la Santa Misa Una acción de gracias hoy por la vida y cumpleaños de Eunice Aldana de Fernández Llega hoy a sus 93 años de vida Dios bendiga a Doña Eunice Acción de gracias al Padre Dios por la sanación concedida a Helio Mario García Barrios La salud de Don Jorge Aristizábal Por la salud de Clarice Cerda de Roxmery De Evelina Castro, Evelia Castro de Gómez Josefina Carrillo Álvarez Paul Becerra, Roberto Martínez Estefani Martelo, Clarines García Rodríguez María Carolina Lizapolo Ángela Patricia Lizapolo Éxito del proyecto Villaclara Salud y bienestar de Álvaro Molano Ester y Eva Roncancio Judit Arteta A la Virgen María por la fecundidad y paternidad de los esposos Tonila Torre y Máfer Roncancio Hoy martes al Señor de los Milagros y a Santa Marta Intenciones de la familia López Peña y Catia López Al Sagrado Corazón de Jesús, de María Protección y bendición de la familia Costa Don Luis Fernando, Juan José, Alberto Alonso María Cecilia Las intenciones de María Claudia De Juliana y Carolina La salud de Marco José Ahumada Sandoval De su hijo Camilo Ahumada Ser De sus intenciones Las jóvenes María Alejandra y Juliana Intenciones de Doña Fabiola Su esposo y madre Salud, recuperación de Doña Fabiola de Serje Intenciones y proyectos de la familia Morales Serje La familia Chawi Ahumada y la familia Cuomo Don John y Doña Mari Protección y bendición de los hermanos García Rodríguez Y sus respectivas familias Por los hermanos difuntos Juan de Dios, Wilches, Barraza Hoy celebramos su novenario Miguel Massi Marchena En sus 52 años de fallecido En sus 52 años de fallecido Aquí están algunas de sus hijas Que Dios bendiga a Don Miguel Massi en la eternidad del cielo Fiona Gallardo Sarti en sus 20 meses de fallecida Iván Rafael Verdugo de Moya También un mes más de fallecido Héctor Mario Quiroga Suárez en sus 12 años Encomienda a su esposa, sus hijos y nietos Don Danilo Elías Pérez Celis en sus 11 meses Encomienda a su esposa y su hijo El joven Juan Diego Salazar Román En sus 4 meses de fallecido Intenciones de su familia Eterno descanso de Don Gilberto Cerda De Doña Elodia Rosa Sandoval de Ahumada Don Emilio José Ahumada, su esposo Candelaria Benítez de García Elvira Ester Fontal Bocarrillo María del Rosario Fontal Bocarrillo Doctor Ramón Gómez Su hijo Luis Ramón Gómez Castro El joven Nicolás Javier Molina de la Hoz Doña María Eugenia Parodimo Villa Jorge Zagar Adames José Antonio Aname Enrique Anedo Acosta Galo Sergio Bustillo Hernán Navia, Leonor Jacir Genio Cid Acosta Gabriel Eduardo Jacobo y Alfonso Acosta Vendec Luis Eduardo Díaz, padre Luis Eduardo Díaz, hijo Estas intenciones que ustedes tengan en su corazón las presentamos aquí ante el altar del Señor En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Hermanos, que la misericordia infinita de Dios nuestro Padre y el amor de Cristo que se entrega por nuestra redención y salvación estén con todos ustedes y con tu Espíritu pidamos al Señor el perdón de nuestro pecado Señor, ten misericordia en nosotros porque hemos pecado contra ti muéstranos, Señor, tu misericordia danos tu salvación Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros perdone todos nuestros pecados y nos lleve un día a su lado a la vida eterna Amén Ten piedad de mí, oh Señor Ten piedad Ten piedad de mí Ten piedad de mí, oh Señor Ten piedad Ten piedad Jesucristo Ten piedad Ten piedad Jesucristo, ten piedad, ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Oremos. Concedenos, Señor, ser perseverantes en el fiel cumplimiento de tu voluntad, para que en nuestros días crezca tu pueblo no solo en número, sino también en santidad de vida, por Jesucristo tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos. Escuchamos atentos el mensaje del Señor en su palabra. Lectura del Libro de los Números. En aquellos días, desde el monte Or, se encaminaron los hebreos hacia el Val Rojo, rodeando el territorio de Edom. El pueblo se cansó de caminar y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos ha sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua, y nos da náuseas ese pan sin sustancia. El Señor envió contra el pueblo serpientes abrazadoras que los mordían, y murieron muchos en Israel. Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo, Moisés hizo una serpiente abrazadora y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpientes quedarán sanos al mirarla. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a alguien, éste miraba a la serpiente de bronce y salvaba la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. No me escondas tu rostro, el día de la desgracia. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Los gentiles temerán tu nombre, los reyes del mundo tu gloria. Cuando el Señor reconstruya a Sion y aparezca en su gloria, y se vuelva a la súplica de los indefensos, y no desprecie sus peticiones. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Quede esto escrito para la generación futura, y el pueblo que se ha creado, alabará al Señor, que el Señor ha mirado desde su excelso santuario, desde el cielo se ha fijado en la tierra, para escuchar los gemidos de los cautivos, y librar a los condenados a muerte. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Que mi grito llegue hasta ti. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que quiero escuchar. Habla, Señor, dame tu mensaje. Habla, Señor, dame tu verdad. La semilla es la palabra de Dios, y el sembrador es Cristo. Todo el que lo encuentre, vive para siempre. Habla, Señor, dame tu mensaje. Habla, Señor, dame tu verdad. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos, Yo me voy, y me buscarán, y morirán por su pecado, pues donde yo voy no pueden venir ustedes. Los judíos comentaban, ¿será que va a suicidarse? Por eso dice, donde yo voy no pueden venir ustedes. Y Él les dijo, ustedes son de acá abajo. Yo soy de allá, de arriba. Ustedes son de este mundo. Yo no soy de este mundo. Con razón les he dicho que morirán por sus pecados, pues si no creen que yo soy, morirán por sus pecados. Y hoy les decían, ¿quién eres tú? Jesús les contestó lo que les estoy diciendo desde el principio. Podría decirles y condenar muchas cosas en ustedes, pero el que me ha enviado es veraz. Yo comunico al mundo lo que le he aprendido. Ellos no comprendían que les hablaba del Padre. Entonces dijo Jesús, Cuando levanten en alto al Hijo del Hombre, sabrán que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo como el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo, y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Cuando les exponía esto, muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo. Ilumínanos y santificanos. Espíritu Santo. Ilumínanos y santificanos. Espíritu Santo. Ilumínanos y santificanos. Digamos dos cosas de esta palabra que hemos hoy proclamado y escuchado. La primera es el sentido salvífico que tiene el Antiguo Testamento. Es aquella interpretación ya prevista por Dios desde que acontece lo que pasa en el Antiguo Testamento y que siempre, pero siempre, tiene que ver con la salvación que trae Jesús. Esa famosa serpiente del desierto, que por cierto, ahí está una de las pruebas de que Dios sí mandó a hacer una imagen, mandó a hacer una imagen de la culebra a un maluco ese y la mandó a hacer. ¿Y qué hizo Moisés? ¿La hizo? ¿Le obedeció? Puso su culebra de bronce. Yo me pregunto, la gente que no cree en Jesús, que no cree que Jesús es el Mesías, que no cree que esa serpiente que sanaba, que salvaba a los que han sido mordidos por las serpientes estas, serpientes que se llamaban abrazadoras, serpientes de fuego, pero si no creen en Jesús, ¿qué sentido le darán a ese asunto, a ese pasaje, a eso que pasó allí? Nosotros que creemos en Jesús sabemos que el sentido salvífico de esa serpiente maluca, porque seguramente no era bonita, no era, es prefigurar a Jesús. ¿Y por qué prefigura a Jesús? Hombre, porque las serpientes en todas las culturas y en todas las partes del mundo se les han atribuido siempre poderes curativos, si no, no existieran famosos culebreros. ¿Qué son los culebreros? Gente que supuestamente con las culebras sanan a las personas, las sanas. Algo tendrá eso. Entonces la serpiente siempre ha sido un signo de la medicina, por ahí, no sé si todavía, pero cuando estaba pequeño los doctores siempre tenían un palito con dos culebritas así enrolladitas y significaba que había un médico. es un signo, por cierto, de la mitología griega. Bueno, ¿cuál es el sentido salvífico de ese texto? Jesús es el que verdaderamente vamos a levantar y al que mirándolo nos sanaremos. Mirarán al que traspasaron y Jesús, si acaso por alguna razón aquí el Evangelio de San Juan en esta parte no lo dice de manera directa, pues en otra parte sí lo dice directamente. Dice, cuando el Hijo del Hombre se ha levantado como la serpiente en el desierto atraeré a todos hacia mí. Así es, no deja que usted vaya así. El Padre dijo que eso significa no fue el Padre que está aquí, fue Jesucristo. Él mismo lo dijo. Cuando el Hijo del Hombre se ha levantado en el desierto como la serpiente atraeré a todos hacia mí. Aquí lo dice de otra forma distinta pero es lo mismo. Cuando el Hijo del Hombre se ha levantado sabrán todos que yo soy. Es decir, sabremos todos que ahí está colgado Dios, que ese que está ahí es el gran yo soy, el gran Dios para nosotros. Y ahí cerramos la parte que les voy a dar de la revelación del nombre de Dios del sentido salvífico del Antiguo Testamento que es una preparación a esa revelación plena que es Jesús. Segundo, vamos a leer durante tres días hoy martes, miércoles y jueves este momento en que Jesús está enfrentándose a los fariseos en presencia del pueblo. Los fariseos están aquí, hoy les hablo a ellos. Yo me voy y ustedes me buscarán pero hay personas que están ahí oyendo. Hay comunidad. Capítulo 8. Miren, hoy termina ese capítulo, ese capítulo, no, ese texto del capítulo 8 termina diciendo cuando les exponía esto muchos creyeron en él. No muchos fariseos, muchos de los que estaban ahí viendo la disputatio, la discusión. Mañana Jesús dice otra parte del Evangelio, discute con ellos, habla otra cosa que mañana les diré y lo le demos aquí. Y el jueves cuando Jesús termina de hablar, miren lo que dice aquí. Entonces cogieron piedras para tirárselas pero Jesús se les escondió y salió del templo. Se escondió. Jesús tuvo que se meter en una columna. Ustedes nunca se han imaginado Jesús escondiéndose. Por aquí dice aquí Jesús se escondió y si lo dice aquí es porque así es verdad. Tuvo que esconderse. Uno dice ¿en qué momento se pasó de lo que creímos hoy que muchos creyeron en Él? A que digan que cogieron piedra y ya lo iban a matar a peñón puro. No sé si ustedes ya se han dado cuenta que en estos días les he insistido mucho en un famoso misterio de iniquidad. Y misterio de iniquidad para entenderlo pensemos en el misterio de la salvación. Todo lo que Jesús hace pertenece al misterio de la salvación. Esas palabras que llevaron a la gente a creer en Él misterio de la salvación. Pero toda esa cizaña que empiezan a sembrar estos fariseos ajá y tú ¿quién eres tú? ¿quién te crees tú? ¿quién te ha dicho que nosotros tenemos por prostitutas a una madre? Aquí los van a estar mañana ellos se sienten ofendidos con las palabras que dice Jesús. Nosotros decimos que no somos esclavos empiezan a meter la cizaña empiezan a sembrar la duda empiezan a meter carbón decimos aquí nosotros en la costa y cuando viene a ver la gente ese misterio de salvación que Jesús había empezado a crear en ellos se convierte en un misterio de iniquidad o sea la fuerza del mal el maligno actuando a través de sus soldados a través de sus demonios a través de sus ángeles así como nosotros decimos nosotros somos ciudadanos del reino pues hay gente que es partidario del maligno hay gente que es ciudadano del reino de las tinieblas también entonces así como Jesús empieza y dice una cosa buena así como de pronto se emprende una comunidad una obra buena así como de pronto la iglesia propone al mundo una cosa buena enseguida aparecen sacan así las uñas así como un gato la gente que es partidario de maligno así no es mentira yo siempre recuerdo con mucho dolor porque porque sé que a esas personas les dolió eso unos jóvenes de una de mis parroquias anteriores estaban trabajando fuerte y duro en Buenavista estaban estaban trabajando para la catedra catedratón y estaban a la gente y que padre nuestro gratis que ave marías no sé qué cosas ellos eran muy dinámicos y hacían esas cosas en ese centro comercial y recogían platica para la catedratón y un tipo se acercó y dijo ustedes son los bobos que le están recogiendo plata para el obispo ese señor tiene más plata que todos ustedes y por más que sea los muchachos seguramente seguirían haciendo eso pero eso a ellos les impactó tanto que me lo contaron casi como con las rimas en los ojos decir padre nosotros tan chéveres que estábamos trabajando haciendo las cosas y el tipo vino a decirnos así ustedes están recogiendo plata para el obispo el obispo que tiene que ver con la plata que le coge la catedratón en absoluto para nada y que no o sea es quitarle a la gente las ganas de hacer las cosas de Dios la obra de Dios se la tengo que quitar a ese señor que le que le beneficiaría hacer eso que dijo absolutamente nada a él le incumbe si el obispo tenía más plata o no si la gente daba plata o no pero él tuvo que meter ahí como el diablo su cola como una lanza en el engranaje de las cosas de la iglesia para que no siga rodando la salvación para que no siga el misterio de la salvación salvando gente sino que enseguida se atranque eso y me imagino por ahí cualquiera que iba a dar su cosa con yo al señor ese dijo verdad es y se va entonces mucho cuidado no solamente con el hecho de descubrir nosotros ese misterio de iniquidad que siempre anda rodando por ahí y como dice un dicho viejísimo feísimo pero hasta puede ser cierto dice que entre monjas anda el diablo entonces a veces entre nosotros también este es el misterio de iniquidad y uno va a hacer una cosa en la parroquia propone una cosa y ahí dice y ahí está como para que eso no funcione terriblemente pero eso pasa y lo segundo es que no tengamos nosotros no le demos chance al maligno de ser sus instrumentos no le den chance al maligno no sean ustedes ciudadanos de las tinieblas del rey de las tinieblas no sean ustedes partidarios del maligno no sean ustedes perdonen la expresión ángeles del demonio no lo sean busquen la forma siempre de ser los que extiendan en el mundo el misterio de salvación de Cristo la verdad de Jesús y así se convierten entonces sí ciudadanos del reino de los cielos hijos de la luz y por qué no alguien algún día les dirá usted para mí es un ángel usted para mí ha sido como un ángel en la vida mía bueno a eso sí vamos bien ahí vamos bien y no lo contrario alabado sea el nombre del Señor alabado sea para siempre eres tú Jesús eres tú eres tú en un trozo de pan y en un poco de vino cuando tu amor al nacer en Belén de María la Virgen al andar los caminos del hombre y llamarle tu amigo oh cordero de Dios cuánto amor cuánto amor al morir en la cruz cuánto amor al querer compartir tu victoria eres tú eres tú eres tú eres tú eres tú en un trozo de pan y en un poco de vino oren hermanos conmigo para que nuestro sacrificio unido al sacrificio de Jesucristo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia que ofrecemos Señor este sacrificio de reconciliación y alabanza para que con pasivo perdones nuestras faltas y para que guíes tú mismo nuestros vacilantes pasos hacia tu corazón por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo alte gracias Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno alabarte y bendecirte y glorificarte porque nos has concedido bondadosamente este tiempo de salvación que es la cuaresma para que tus hijos recuperemos la pureza de nuestros corazones de modo que libres ya de todo afecto desordenado de tal manera te sirvamos a través de las realidades temporales que por ellas nos dediquemos mejor a las eternas por eso con los ángeles y santos cantamos el himno de tu alabanza santo es el Señor Dios del universo los cielos y la tierra están llenos de tu amor gozana en el cielo gozana en la tierra bendito el que viene en el nombre del Señor santo eres en verdad y es la fuente de toda la santidad santifica estos dones te suplicamos con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de tu muy amado Hijo Jesucristo donde vive entregar su vida por nuestra salvación estando a la mesa con sus discípulos tomó el pan en sus manos te dio gracias te bendijo lo partió y se lo dio diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Señor mío y Dios mío del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz con el vino le dio gracias con la plegaria de bendición le pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre de la alianza navidad eterna que sea armada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados hacer esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío este es hermanos el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así Padre bueno celebramos este memorial de la muerte y resurrección gloriosa de tu hijo Jesucristo te ofrecemos el pan de la vida el cáliz de la salvación y te damos gracias infinitas porque nos hiciste dignos de estar en tu presencia te pedimos humildes que sea el Espíritu Santo que nos congregue en la unidad a los que participaremos del cuerpo y de la sangre de Cristo que bendigas Padre de tu iglesia peregrina al Papa Francisco a su hijo Pablo Mons. Víctor a todos los pastores que con fe velan por tu rebaño llévalos a la perfección de la caridad en esta tarde recuerda a tus hijos difuntos a tu hijo Miguel Masi Marchena a Juan de Dios Ulches Barrasa Fiona Gallardo Sarti Iván Rafael Verdugo de Moya Héctor Mario Quiroga Suárez Danilo Elías Pérez Celis el joven Juan Diego Salazar Román Don Gilberto Cerda Elodia Rosa Sandoval de Humada Emilio José Humada Candelaria Benítez de García Elvira Ester Fontalbo Carrillo María del Rosario Fontalbo Carrillo Doctor Ramón Gómez su hijo de Ramón Gómez Castro Nicolás Javier Molina de la Oz María Eugenia Palo de Mo Villa Jorge Zagar Adame José Antonio Name Henry Canedo Acosta Juan Sergio Bustillo Hernán Navia Leonor Jacir Jacir Genio Ciudad Acosta Gabriel Eduardo Jacobo y Alfonso Acosta Bendec Luis Eduardo Díaz Padre Luis Eduardo Díaz Hijo A todos A todos los Files Difuntos Admítelos en la contemplación amorosa de tu rostro en el cielo Llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección Ten misericordia de todos nosotros todavía peregrinos en esta tierra Ten misericordia de tu hija Eunice Aldana en su cumpleaños Ten misericordia de la salud vida y sanación de todas las personas que se encomendaron a nuestra Eucaristía de todos los planes y proyectos de las familias aquí presentes y que nos piden oración Ten misericordia de todos aquellos que te dan gracias por tu bondad en sus vidas Y así con María la Virgen bienaventurada su esposo el Patriarca San José los apóstoles y mártires San Juan María Vianey nuestro patrono merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor toda gloria por los siglos de los siglos Amén nos dirigimos ahora llenos de confianza al Padre Dios con la oración que Jesús nuestro hermano mayor nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal de todos los males líbranos Padre Dios y concédenos la paz para que ayudados por tu amor y misericordia nos veamos libres de pecados protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor 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 Jesús que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no veas pues nuestro pecado sino nuestra fe conforme a tu palabra con senos paz y unidad tú que ves y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz de Cristo Jesús esté con ustedes y con tu espíritu Cristo es nuestra paz dense la paz Amén hermano la paz hermana Cordero de Dios Cordero de Dios que quitas el pecado ten piedad Señor que quitas el pecado ten piedad Señor Cordero de Dios Cordero de Dios que quitas el pecado danos la paz que quitas el pecado danos la paz en lo caristiana santa comunión está Cristo Jesús el Cordero de Dios es el que quita el pecado del mundo bienaventurados ustedes que han sido invitados al banquete de bodas del Cordero Señor no soy digno que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme cuando el Hijo del Hombre sea levantado sobre la tierra sabrán todos que yo soy dice el Señor contigo que por la tierra A los pies de la cruz Señor, a los pies de la cruz Señor, a los pies de la cruz, a los pies de la cruz, yo quiero poner mi vida. A los pies de la cruz Señor, a los pies de la cruz Señor, a los pies de la cruz, a los pies de la cruz, yo quiero poner mi vida. Toma mi vida Señor, toma mi vida Señor, toma mi vida, toma mi vida, la pongo a los pies de la cruz. Toma mi vida Señor, toma mi vida, toma mi vida, la pongo a los pies de la cruz. A los pies de la cruz Señor, a los pies de la cruz, a los pies de la cruz, yo quiero poner mi vida. Toma mi vida Señor, toma mi vida Señor, toma mi vida Señor. Toma mi vida Señor, toma mi vida, la pongo a los pies de la cruz. Toma mi vida Señor, toma mi vida Señor, toma mi vida, la pongo a los pies de la cruz. Toma mi vida Señor, toma mi vida, la pongo a los pies de la cruz. Toma mi vida Señor, toma mi vida, la pongo a los pies de la cruz. Toma mi vida, la pongo a los pies de la cruz. Toma mi vida, la pongo a los pies de la cruz. Toma mi vida, la pongo a los pies de la cruz. Toma mi vida, la pongo a los pies de la cruz. Toma mi vida, la pongo a los pies de la cruz. Toma mi vida, la pongo a los pies de la cruz. Toma mi vida, la pongo a los pies de la cruz. Toma mi vida, la pongo a los pies de la cruz. Toma mi vida, la pongo a los pies de la cruz. Toma mi vida, la pongo a los pies de la cruz. la tarde ya es la misa correspondiente a los Ramos, porque siempre el sábado a las 5 se adelanta la misa del domingo. Tienen cuatro oportunidades ustedes de celebrar el domingo de Ramos, el sábado a las 5 de la tarde, el domingo a las 8 de la mañana en el parque Los Pingüinos, comenzamos la misa ya, a las 9 salimos en procesiones acá y a las 10 la misa aquí en la parroquia y a las 12 la misa también con la lectura larga de la pasión del Señor ese domingo de Ramos. Y las demás cosas pues están aquí colocadas en la programación. De paso, avisarles enseguida a la comunidad que tendremos dos encuentros muy especiales pasadas la Semana Santa. Uno es con los agentes de evangelización, o sea, con las personas que trabajan, colaboran en cualquiera de los frentes de actividad con la parroquia, agentes de evangelización o agentes de pastoral lo llaman muchas personas, yo prefiero llamar de evangelización, de evangelización abarca mucho más que la pastoral, pero son los mismos. Y con esos agentes prepararemos un gran encuentro parroquial y es el encuentro con todos los habitantes de ese sector para empezar a darle cuerpo a esa famosa sinodalidad, al sínodo que se está realizando y que nosotros tenemos que empezar a aportar nuestras ideas y es a través de esos dos encuentros. Eso es pasada la Semana Santa, pero quiero que desde ahora ustedes se vayan mentalizando en esos dos encuentros con los agentes, o sea, con los cercanos y con general todos los habitantes de la parroquia, ni siquiera con los fieles que no están aquí, son con todas las personas que vamos a traer a ese encuentro que será una congregación bastante grande, de hecho aquí no vamos a tenerla en la parroquia, sino si es posible en las instalaciones del Club de Leones, eso se va a hacer en todas las parroquias del Atlántico y debe ser en todas las parroquias del mundo entero, pero por lo menos en este mes de abril nosotros. Hoy me llegaron ya los sirios para la adoración por familias del Santísimo Sacramentos de Jueves, no se los ofrezco enseguida porque no les tengo los stickers, las etiquetas para marcarlos con el nombre de las familias, pero ya están allí tanto los de Jueves Santo como los pascualitos para la noche de la Resurrección. Oremos Concedernos Dios Todopoderoso, que participando asiduamente en tus divinos misterios, merezcamos alcanzar los dones del cielo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Él, Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Oh Dios, que prefieres compadecerte más que airarte, conceda a tus fieles llorar como merecen el mal que han hecho, para que logren reencontrarse con la gracia de tu consuelo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias y hogares, y permanezca para siempre. Amén. Con el auxilio de María Santísima, nuestra Madre amorosa del Cielo, vayan todos en paz. Demos gracias a Dios. Pasen todos una noche muy tranquila y muy llena de Dios. Gracias, Padre, igualmente. María, la mujer que sufre, pero que nunca se cansa. María bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. María bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.